Muy buenos días a todos nuestros seguidores de prensa Chailaca TV. Nos encontramos en el complejo policial Alipio Ponce, indicado en el firma por IMA647, donde se ha incautado más de 100 kilos de cloridate de cocaína, al igual que a tres sujetos integrantes supuestos de una organización criminal. Vamos a escuchar al general del complejo Alipio Ponce, Juan Leonidas Olivero García. Están dos vehículos con droga, la misma que iban a ser internadas en alta mar. Es así que el personal de la comisaría de la punta, al mando de la comisaría, se ha ido al lugar, logrando intervenir a tres sujetos. Estamos investigando la procedencia, los antecedentes de estos sujetos, porque todavía no se les ha tomado todavía las huellas latilarias, porque parece que están dando un nombre falso. Esta droga supuestamente iba a ser sacada de Europa, en alta mar. Esta droga está valorizada en Europa, toda la cantidad, los 108 kilos con 975 gramos, en más de 9.720.000 euros. Acá en el Perú, cada kilo está valorizado en 4.000 dólares, porque la droga, la alcaloida y el cocaína, es de alta pureza. Los intervenidos son yo, Michelle Bermúdez Pujay, de 24 años, alias Michelle, Ricardo Armando Aguilar Palomino, de 36 años, alias Bencito, y Juan Carlos Sevilla, alias Juanel. Estamos ya de personal de drogas de acá del Callao, está derivando sus antecedentes, si tienen referencias, pero la información que tenemos es que estos pertenecen a una organización criminal, en una organización criminal. Asimismo, han sido incalcados estos dos vehículos, donde se han estado movilizando estos narcotráficantes. Asimismo, la droga tenía un sticker, que los stickers que llevan a la droga son de firmas internacionales. La información que se maneja también de esta droga, posiblemente haya venido del braille. Para poner en contexto también a todos nuestros seguidores que se van conectando, nos encontramos en el complejo Alipio Ponce, exactamente donde se han capturado a tres sujetos integrantes de una organización criminal. Nos indican también ya los nombres de las personas, quien llevaría el nombre de John Michelle Bermúdez Pujay, de 24 años, Renzo Armando Aguilar Palomino, de 36, y Juan Carlos Víctor Sevilla, de 56 años. Ellos se encontraron a bordo de dos vehículos. Uno de ellos era una camioneta de placa BK-Y307, marca Glory, como ustedes ya lo pueden observar en imágenes también, y un automóvil de placa AF674, marca Nissan Sentra. Ya pueden también observar todo lo que se han incautado, más de 100 kilos de clorhidrato de cocaína. Bueno, vamos a poder conversar con el general para que nos den mayor información también de lo sucedido. De igual manera, indicarle a todos nuestros seguidores que este hecho se dio en Chuicuito, exactamente a la altura de la cuadra 5 de la calle Rivera, donde se dio este acto, que fue de intervención rápidamente por la Comisaría de la Policía Nacional del Perú, de la jurisdicción de La Punta, exactamente, donde fue la que se dio la intervención. Para llevarle mayor información también a todos nuestros seguidores que recién se van conectando a nuestra transmisión, indicarle que esto se ha dado, porque ya no están todavía aperturando los vuelos internacionales, esta droga sería con destino hacia Europa. Lo que nos indican también es que el accionar rápido de la Policía Nacional del Perú, de la jurisdicción de La Punta, ha podido incautar, todo lo que ustedes ya pueden observar en imágenes, son más de 100 kilos de clorhidrato de cocaína. Estos supuestos integrantes de esta organización criminal ya se encuentran en el lugar, también en este complejo policial Aliquio Ponce. En breve vamos a poder mostrarles también imágenes para que ustedes puedan, de cierta manera, identificar a esos sujetos. Esta droga iba a ser premiada en una embarcación en alta mar. Es así que el personal de la Comisionería de La Punta se ha constituido al lugar, se han tratado de dar a la fuga y los han logrado capturar a tres sujetos pertenecientes a una organización criminal a nivel internacional. Ah, esta droga está valorizada en Europa en más de 9.720.000 euros. Droga que ha sido un golpe duro que acaba de dar la Comisionería de La Punta ya que acaba de desbaratar una parte de una organización criminal a nivel internacional. ¿Para cómo esta droga iba a ser encargada? ¿No es cierto? Se menciona que había ofreciado. ¿No podía aplicarla? ¿Usted qué es lo que hacen estos vehículos? Se estaciona cerca a la torilla de los mares viene un bote y ingresan, ¿no? Ya se tratan de camuflar porque esto va en un aspecto de cacero. Lo camuflan en la alta mar y ahí les pide una embarcación, lo reciben y lo preñan a la... Preñar le hago porque meten esta droga dentro de esas embarcaciones grandes que van a droga para otros países. ¿Y estos intervenidos? ¿Ustedes suspenes intervenidos tenían... Bueno, estamos en materia de investigación porque muchas veces estas personas dan datos falsos que están moviendo, estamos acentuando eso. Ya el queje de droga está verificando, está cruzando información. ¿A usted? General Olivera, muy buenos días. Estamos en vivo para Prensa Chalaca TV. ¿Nos puede mencionar qué accionar van a tomar contra estos hechos que se vienen dando en la provincia constitucional del Callao? Bueno, ya se ha comunicado a la Fiscalía, ya ha intervenido el fiscal antidrogas. Estos sujetos van a estar en un proceso de investigación por un tiempo no mayor de 15 días. Con el trabajo que ha realizado el personal de acá del Callao, queremos hacer ver a la opinión pública que aquí en el Callao se trabaja. Estas cosas son cosas positivas que realiza la policía. Hay cosas negativas, pero estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder contrarrestar todos estos flagelos que se dan, no obstante a la pandemia, que todos sabemos que también nos está haciendo mucho daño. Son trabajos que, no obstante al trabajo que tenemos que realizar de la pandemia, son trabajos muy aparte que está realizando la policía, con captura de sicarios, bandas organizadas, por una organización criminal a nivel internacional de tráfico ilícito de drogas. ¿Qué mensaje le mandaría a la población chalaca, que ustedes están día tras día realizando su labor en este estado de emergencia? Nosotros tenemos que trabajar porque eso es nuestra obligación. Para eso hemos entrado a la policía. Sabemos nosotros que ponemos en riesgo nuestras vidas al intervenir estos sujetos, porque no sabemos de repente que estos sujetos se están contaminados. Hace muy poco también el jefe acá de drogas del Callao ha estado con el COVID, pero ya gracias a Dios ya se ha recuperado y ya está trabajando. Ok, muchísimas gracias. Con esa información en vivo y en directo para todos nuestros seguidores de prensa, chalaca TV, ustedes ya pueden observar también un poco en imágenes lo que se ha incautado. Son más de 100 kilos de cloridato de cocaína. Vamos a también aponcharle los vehículos quienes se han incautado también a estos tres sujetos. Toda esta droga sería dirigida hacia Europa. Ahí ustedes pueden ver ya en imágenes también lo que es estos dos autos, esos dos vehículos que se han traído aquí al complejo policial Alipio Aponte. Vamos a mostrarle también la placa de esta camioneta. Es BKY307 y por supuesto a esta automóvil también de placa AAF674. Esta información en vivo y en directo para todos nuestros seguidores de prensa, chalaca TV. La policía sigue haciendo su labor correspondiente en la propia jurisdicción de la provincia constitucional del Callao. De igual manera también informarle a todos nuestros seguidores que es la información que manejamos hasta el momento. Vamos a repetirle los nombres de estos sujetos, supuestos integrantes de una organización criminal. Uno de ellos se llamaría John Michel Bermúdez Pujay, de 24 años, Renzo Armando Aguilar Palomino, de 36, y por último Juan Carlos Víctor Sevilla, de 56 años. Para todos los seguidores que se van conectando y también van de una cierta manera pidiendo información respecto a lo que viene realizando la Policía Nacional del Perú, es la información que le podemos brindar hasta el momento. Y os siguen cumpliendo con su labor correspondiente. Vamos ya a mostrarle también a continuación en imagen a los sujetos, supuestos implicados en esta organización criminal. Todo este hecho se dio a la altura de la cuadra 5 de la calle Rivera, exactamente en Chiquito, en el distrito de La Punta. La rápida accionar también de la Policía Nacional del Perú, de la jurisdicción de La Punta, pudo capturar a esos tres sujetos. Vamos a mostrarle ya. Bueno, en breve vamos a mostrarle en imágenes a los sujetos implicados en este acto que realmente no llegó a su cometido. No llegaron a Europa estos 100 kilos de coloreato de crocaína. Igual ustedes pueden ya observar también estas tres maletas donde querían ser trasladadas e infiltradas en container. Es una información que nos han brindado también Bueno, vamos a mostrarles imágenes. Ahí están los sujetos. Están a punto ya de pasar para que ustedes también puedan observar la ardua labor que vienen realizando los policías de esta jurisdicción del complejo Alipio Aponce. Esta información en vivo y en directo para todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. Sí, indicarle a todos nuestros seguidores que este acto se ha dado en el distrito de La Punta. ¿No? Se ha dado exactamente a la altura de la cuadra 5 de la calle Rivera en Chuycuito. Ahí es donde exactamente se habría incautado a más de 100 kilos de coloreato de cocaína al igual que Andamín a tres sujetos implicados en este acto. Ustedes pueden observar ya en imágenes bueno, estos sujetos quienes hicieron trasladar exactamente más de 100 kilos de coloreato de cocaína con esta información le llevamos a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV lo que viene pasando actualmente en nuestra provincia constitucional del Callao. nos encontramos exactamente en el complejo Alipio Ponce ubicado en Girón Apurima 647. Desde este punto les viene informando para ustedes Michelle Chumpitaz para prensa Chalaca TV.